En el bosque es el nombre de la producción discográfica que Iraida Noriega y Lig Trío presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris En Lig Trío somos Luis Miguel Costero, percusionista mexicano que su set de percusiones es Cajón, Tabla, Indú y una serie de otras percusiones menores Juan José López Rubalcaba en la guitarra y cantando, hace voces Y yo estoy tocando piano y cantando El proyecto está muy enfocado a las canciones contemporáneas latinoamericanas de autores como David Aguilar, como Mauricio Díaz El Hueso, como Miguel Insunza, Laura Murcia que es la compositora del título de En el bosque, de la canción de En el bosque Entonces un poco la intención ha sido como enfocarnos en estas nuevas canciones que a lo mejor no son todavía tan famosas o tan conocidas porque claro, yo pienso que estos son los compositores que en 50, 60 años eran los consolidados Velázquez y los Portillos de la Luz y los Laras de mediados del siglo pasado En este disco, Iraida Noriega por primera vez toca el piano además de cantar Si bien vengo tocando de muchos años, yo he sido la reglista de todos mis discos y demás pero bueno, este fue el espacio, digamos aquí se abrió un espacio en donde yo podía expresar mi forma de tocar el piano que evidentemente yo no soy una pianista ni de clásico, ni de jazz es mi particular forma de tocar el piano, de encontrar sonoridades para las canciones de acompañarme y alrededor de eso colorear y orquestar con los elementos que tiene el trío que es la guitarra y esto que te decía del cajón, la tabla Noticias 22, Irma Gallo